El monitor Asus VP348 QGL tiene 34 pulgadas. Es perfecto para el gaming. Cuenta con una resolución de 3440 x 1440 pixeles. A pesar de contar con 4 milisegundos de respuesta podrás jugar perfectamente. Entrada HDMI cuenta con una frecuencia de 75 Hz. Además cuenta de AMD Fresync para suavizar las imágenes de acción. Por último y muy importante, cuenta con altavoces incorporados, muy útil si quieres usarlo como televisión. Disfruta del Optics Mac 341 CQ, un monitor gaming ultra-wired 2 Kelvin Curvo, una experiencia inmersiva asegurada. Disfruta de tus películas y series favoritas con una amplia gama de colores y su increíble resolución. Cuenta con una curvatura perfecta y hasta 100 Hz de tasa de refresco. Su tasa de refresco es de 8 milisegundos. monitor Samsung C34H 890 de 34 pulgadas. Ultra-wired. Cuenta con 4 milisegundos de tasa de refresco y una resolución de 3440 x 1440, aproximadamente 2,5 veces la densidad de Full HD, capaz de proporcionar imágenes realmente nítidas. Perciba más detalles y disfrute de sus páginas web y documentos sin necesidad de hacer scroll-up on. El monitor CH89D34 es la solución ideal para aquellos usuarios que necesitan más de una pantalla, pero no les gusta perder tiempo ajustando dos monitores. Su pantalla ultra-panorámica le permitirá disfrutar de una experiencia multitarea única desde un solo monitor. Monitor de gaming curvo de 34 pulgadas, 100 Hz, tiempo de respuesta de 1 milisegundos y resolución de pantalla panorámica de 21.9. El Q34G2 ofrece una increíble experiencia de juego gracias a su resolución. Disfruta de tus juegos favoritos con este gran monitor curvo de 34 pulgadas que te ayudará a verlos más atractivos y a apreciarlos en todos sus detalles. Gracias a su tiempo de respuesta increíblemente baja, freezing y a una tasa de refresco, es perfecto también para juegos de ritmo trepidante. El monitor Samsung S34J552 de 34 pulgadas plano, es un auténtico todoterreno. Tiene un tiempo de refresco de 4 milisegundos. Gracias a su pantalla ultra-panorámica y resolución WQHD21 2.9, te ofrece espacio de sobra para realizar multitarea en una sola pantalla. Disfruta de todo tu contenido en calidad. Su delgado panel con su elegante soporte en ti y su bisel metálico darán un toque de estilo a tu entorno. Además cuenta con montura compatible BESA, así como conectividad DMI. El monitor Acer Predator X34P con una diagonal de la pantalla de 86,4 centímetros equivalentes a 34 pulgadas. Resolución de la pantalla de 3440 x 1440 pixeles. Tipo HD. Tecnología de visualización LED. Tiempo de respuesta de 4 milisegundos. Relación de aspecto nativa de 21.9. Ángulo de visión horizontal de 172 grados. Ángulo de visión vertical de 178. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. Montaje BESA. Ajustes de altura. HDMI. El monitor Philips 345 V1C es una fantástica pantalla ideal para gaming. Tiene 34 pulgadas de diagonal y una resolución de 3440 x 1440 pixeles. Entrada HDMI y DisplayPort. Tecnología LED. cuenta con un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. учijo. Chau. 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 Gracias por ver el video. El monitor MSI PS341U tiene una resolución ultra gran angular de 5K 2K 5120 x 2160 píxeles. Este monitor hará que todos los detalles en tu pantalla destaquen, y un fantástico tiempo de respuesta de un milisegundo. Entrada HDMI. Gracias por ver el video.